La sesión de la comisión de gobernación terminó en un ridículo histórico para el morenovallismo que si Rafael Moreno Valle el día que se murió estaba a seis metros bajo tierra, hoy está seis metros bajo tierra porque hoy el morenovallismo quedó enterrado con el ridículo histórico que hoy protagonizaron en la comisión de gobernación un papel lamentable, un papelazo que dará este ridículo legislativo para la historia, este ridículo político, un mes impulsando, Héctor Hugo, a Jesús Rodríguez Almeida como propuesta de acción nacional avalado por Marco Cortés, avalado por los gobernadores panistas, avalado por la dirigencia estatal, avalado por los diputados locales y resulta que el señor no era elegible. No, y solamente se les olvidó un pequeñísimo detalle. Que era chilango. Que no es poblano, no pudieron acreditar su vecindad, vaya no tenían ni siquiera güey una copia de su credencial de elector o de su nombramiento o una copia siquiera de alguna nota en donde haya salido su nombre que estaba trabajando aquí en Puebla. O sea, ¿hace cuánto llegó Almeida a Puebla como para que él no pudiera acreditar vecindad? Como por 2014, ¿no? A ver, espérame, son dos hechos diferentes. Una cosa es... Que lo pueda acreditar y otra cosa es que estos cuates, los diputados, este, no llevaban ningún documento ni ningún aval para defender, o sea, no tuvieron cómo defender a Rodríguez Almeida. No, 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 yo, no sé, el único que medio hizo el intento fue Osvaldo Jiménez que dijo que pedía que se fueran a receso y que se les solicitara, que les hablara y que se les solicitara los documentos a los tres, ¿no? Que te voy a decir que ahí puede ser también una chicana que hicieron los diputados de Morena. Porque ayer cuando estaban en la comisión de, en la reunión de la Jugocopo, Jugocopo. Jugocopo. En esta reunión, bueno, de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado. Fácilmente, viestro, porque, digo, él es el presidente y los demás, este, líderes de fracciones hubieran dicho, bueno, ok, ¿por qué no revisamos los perfiles y vemos si cualquiera de ellos es o no es elegible? ¿Qué es lo que dijo José Juan Espinoza desde un principio? O sea, es una mamada que ustedes hayan aprobado una terna cuando sabían que había por lo menos una persona que no es elegible. Por eso ayer José Juan no llega a la Jugocopo, porque dijo, yo no les voy a corregir la plana para decirles que Almeida no es poblano y darles el tiempo para entregar su carta de ciudadanía. O sea, papelón también los otros disfrutados, ¿no? Y hoy llega José Juan Espinoza. No, papelón de los panistas, o sea, que debieron de haber ido preparados. Oye, también tú lo traes a la Junta de Comisión y no pudo llegar Almeida rapidísimo. Que no es poblano, que no tiene la ciudadanía por acá. Sí, mire, permítame. A ver, es que yo voy a ese punto. No la tiene nunca, la platicó. No, a ver, no, 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 no. Pero no la tienen que trabajar. A ver, espérame. Son dos cosas diferentes a mí me parece. Una cosa es, según lo que a mí me platican, Rodríguez Almeida sí presentó sus documentos, porque estaba el tema de la mesa de negociación en Bucareli. Presentó una credencial del Instituto Nacional Electoral sacada en Atlixco. Presentó su carta de vecindad, que ahora es como la forma en la que se prueba la residencia por cinco años. O sea, sí existían. Y demostró su poblaneidad, porque está casado con una poblana y aquí solicitó un crédito automotriz. Ah, bueno. Bueno, yo no sé si sean muchos requisitos. A ver, espérame. ¿Hace falta algo más? Los chiles en Nogada me naman. ¿No? Porque contestó su accionario, que las preguntas estaban con mi favorita. Yo a eso voy. O sea, es decir, que tenían elementos para defender a Rodríguez Almeida, muchos o pocos lo sabían. Los tenían. Pero el hecho es que Marcelo García Almaguer, el integrante del PAN, en la Comisión de Gobernación, cuando empezaron a caer todos los madrazos en contra de Rodríguez Almeida, ¿qué hizo? Algo, grabó su vista en el teléfono y solamente hizo uso de la palabra cuando dijo, sí, yo estoy de acuerdo que nada más vayan Gerardo Islas y Pacheco Pulido en la cédula de dos para la votación al Congreso del Estado. ¿Por qué no defendieron a Rodríguez Almeida si era la propuesta impulsada desde hace un mes por el grupo moreno-vallista en Gobernación? ¿Por qué no estaban pendejos si no tenían cómo defenderlo? ¿Por qué negociaron? ¿A quién no te ha pedido? No, no dijiste que sería darles como que un papel que no tienen. Dice ahí, pero ¿no será que ya todo estaba planeado? Yo creo que ya estaba planeado. Mira, si es que no negociaron, Héctor, sabían que no tenían los votos y no se hicieron ir en contra del gobernador. De haber negociado, digo, me parece que es quitarles la culpa y la responsabilidad a Marcelo y a los diputados de Acción Nacional que estaban presentes, de no tener ni siquiera un puto papel para defender a Rodríguez Almeida. Sí los tenía, Héctor. Porque te voy a decir, permíteme. Sí los tenía. Todo el desmadre, o sea, no nada más eran ellos. O sea, estaba implicado el dirigente nacional del PAN. Los gobernadores. Todos los gobernadores de Acción Nacional, güey, o sea, ellos no estaban actuando solos. Ahora imagino que cuando... Oswaldo, de toda la dirigencia, de todo el pinche panismo nacional, ¿para qué? Para que hicieran un papelazo como el que hicieron, un ridiculazo. Así es. Y a la mera hora, pues, como dice Arturo, se clava a Marcelo en su teléfono y ahí se queda. Y nadie sale a defenderlo más que Oswaldo Jiménez. Muy medianamente defensa. Pues salió a pedir. Eso, pero al menos salió, güey. Si él no es ni integrante de la... A eso, güey. No es ni coordinador. Claro. A eso. Él le lanza la pelota a Marcelo, que sí es integrante, y podía poner a considerar. Pero ¿sabes cómo estaba Marcelo? Se hizo chiquita. Se hizo más chiquita. O sea, le lanzó el tip a Marcelo y Marcelo. Vamos a decirlo claramente. Marcelo no quiso defender a Rodríguez Almeida. Porque era el único panista que podía hacerlo legalmente, porque es el único integrante en la comisión de guardia. Bueno, todos tienen voz, no tenían papel en moto. Papeles sí tenían con qué argumentar la poblanidad de Rodríguez Almeida. Hay unos dicen que eran chuecos, otros dicen que eran reales, otros dicen que había firmado la constancia de vecindad cuando ya no era alcalde, nada más haciendo uso de la papelería oficial. O sea, hay muchas historias. Pero papeles había para decir Rodríguez Almeida sí es elegible. Y entonces, por eso yo hablo de un ridículo histórico. Una de dos. O los morenovallistas fueron muy pendejos al impulsar a Rodríguez Almeida todo un mes, moverlo en Bucareli, meterlo en el ánimo de Marco Cortés y de los gobernadores panistas, decir que era el hombre que garantizaba la gobernabilidad y todo esto. O fueron muy pendejos al hacer eso, un mes, o alguien los traicionó y dejaron suelto a Rodríguez Almeida y dijeron, pues ya se chingó la cosa. Pues es que mira, finalmente se nota este acuerdo o tal vez esta traición o el trasfondo político en la votación. Porque si no hubieran estado de acuerdo y realmente hubieran querido impulsar a Rodríguez Almeida, supongamos, no tienen los papeles para comprobar que es poblano. Pero al menos hubieran votado en contra de Pacheco Pulido. A ver, yo te voy a decir algo. Pero es que ahí había un acuerdo. Había un acuerdo que alguien saliera de allá. Te voy a decir algo. Marcelo García Almaguer subió un tuit en la mañana, donde salían los diputados locales del PAN con Genoveva Huerta y ratificando el apoyo a Rodríguez Almeida. O sea, Marcelo nunca dijo, y si tendrá sus papeles bien este cabrón, le damos todo nuestro apoyo. O sea, ¿cómo? Por eso yo hablo de un ridículo histórico. O sea, todos le dieron su apoyo a Rodríguez Almeida y nadie le dijo, oye, ¿y tus papeles?